chicos bienvenidos a la transmisión entre la partida entre Team Liquid y DK y Dota Kings por las eliminatorias para la final, la gran final de esas internacionales 2014 de Dota 2 estamos en la serie 5 juego 2, vemos aquí que ya ha dado inicio a la partida, por la parte de arriba tenemos al Team Liquid con una Mirana, una Truth Prophet, un Tidehunter, tenemos un Raid King y un Shadow Shaman como vemos el Tidehunter en manos de Pegasus, Tiji en manos del Raid King y Wai Toh en manos del Shadow Shaman los equipos que comienzan ahí a reposicionarse, esperamos ver una partida muy pusher por parte de Team Liquid teniendo en su poder a un Natur's Prophet y también un Shadow Shaman y obviamente tienen que tener cuidado no expandir mucho este juego para la ley debido que tienen ahí en su contra a un Void y aún también tenemos un Morphine que son muy muy peligrosos y mucho a tomar en cuenta ya pensando en un Lead Game se lanza ahí el GL Have Fun por parte del equipo de Liquid el cual ha respondido seguramente por el ahí está el equipo de DK pero vamos a ver una partida donde el equipo de Team Liquid probablemente quiera evitar los combates, los combates muy agresivos quiera seguramente forzar esto a una partida de pushers contra agresors ¿no? donde se evita, se evita mucho con lo físico y se busca más lo que es la destrucción de torres, la expansión de líneas mientras que el equipo de DK conocemos ya su micro, conocemos lo bueno que puede ser trabajando los Team Fights entonces el equipo de Team Liquid probablemente quiera evitar esto a todo, a todo dar bienvenidos a todos los que comienzan a unir la transmisión y también un saludo para los que nos ven por nuestro canal de YouTube en nuestros constantes grabaciones de partidas para que ustedes no se pierdan ningún detalle de todas las partidas y en español latino, vemos por la parte de arriba que Pegasus trata ahí de cuidar sus crisps por la parte del medio vemos un Atrus Prophet y un Puck en una lucha por el control de línea vemos por la parte de arriba ahí Morphing, vemos al Lion, vemos a Shadow Shaman, hizo para amarrar una flecha ahí llega la flecha, le cae la flecha y va a caer el Lion, suficiente DPS y First Blood Shadow Shaman que terminan llevándose ahí la First Blood de ese Lion, interesante, interesante en el comienzo de la partida, muy agresivo por parte del equipo de Team Liquid ahí logrando el primer la primera sangre, aquí claramente es el favorito a ganar esta partida es DK pero Liquid elegí un pick, me parece un pick bastante especulador, con esta posibilidad de pushear todo el resto de esta posibilidad de probablemente llevar esta partida a terreno donde lo tengan favorable entonces me parece que Team Liquid tiene todo para sacar sus mejores armas y probablemente se trata de brindarnos una buena, buena partida para presenciar estamos aquí enigma tratando de farmear en su selva esperando, 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 siempre una intrusión para llevarse probablemente una que otra muerte por la parte del río tenemos un Morphing y un Tate Hunter Team Liquid realmente es una esperanza de la región, terminó siendo ganador, no? de este, digamos, cuadrado es un gran angular de esos cuatro equipos que quedaron como los segundos puestos y lograron llevarse así esta oportunidad para jugar en los playoff y luchar por uno de los dos puestos para estar en la final presencial en Seattle donde lucharán por parte de los 10 millones de dólares en premios aquí lo transforman en ranita, guaito, y no hay nada que pueda hacer la bulba para salvarlo cae cae entonces cae entonces ahí, guaito a manos de Lam el Morphing ahí tratando de hacer lo suyo con ese Tate Hunter tratando de llevarlo a su territorio pero la parte de abajo vemos a Tee Shee con el Raid King y Lion obviamente empujando los Crips para que poder hacer un farm tranquilo en su propia línea ya esta Mirana, esta bulba ahí, la Mirana tratando de mandar ahí una flecha asesina que para llevarse una que otra muerte entonces la partida que se presta para especular en el comienzo no creo que haya demasiada agresión aquí muy tempranamente como a lo mejor si lo hemos visto en las primeras partidas del día pero no, esta partida se ve tranquila se ve que quieren ahí moderar la agresión pero esto es como una bomba de tiempo no es cuestión de tiempo para que un equipo comience a tratar de buscar dos kills y otro para que busque la contra iniciación y así es como comienzan los grandes teamfights vemos Enigma que comienza ahí a tratar de parmear sabe que necesita el hoyo negro para hacer ahí el combo junto con el junto con el Void y luego todo el daño que puede utilizar un pack ahí saliendo por offlane o un Lion para tranquilizar todo y también como iniciador entonces esta esta partida que se presta mucho para para tener buenos combos y una partida bastante interesante ahí vemos como Mirana comienza ahí a molestar al Void ahí está el stun se posiciona pero no no va a gastar una flecha sabiendo que aún no hay DPS y que atrapar un Void es muy difícil en Early es prácticamente es uno de los mayores logros que uno puede tener atrapar un Void en Early Game Mushi ahí haciendo bueno ahí atrapan amarran muy bien y cae el Lion cae a manos del Natsures Prophet que lanza ahí ¿no? el último right click para llevarse la vida de este Lion ahí sigue Enigma farmeando quiere llegar lo antes posible a nivel 6 para hacer ese ese combo junto con el Void es esa zona ahí no tiene ha ido a jugarse mucha visión en esa parte por lo que podría provocar un doble enfrentamiento ¿no cierto? un equipo que va a gankear que cree que está yendo a gankear y se encuentra luego con la resistencia bueno ya se acabó el otro War y vemos de que que por la parte de arriba tenemos bueno por la parte del medio en todo caso tenemos aquí ah el Prophet no tiene tienen uno que otro problema con con Pac obviamente Pac que tiene todo el rango que quiere y que se le puede ofrecer por la parte de abajo tenemos a TG con con Red King de la parte de arriba tenemos una Trillen ahí con el humo de engaño listo con el combo Shadow Shaman amarrándolo y Miranda atirándole la flecha y luego por qué no cayéndole con todo el DPS de Tidehunter pero ya nadie se acerca ¿no? obviamente no van a tomar un riesgo innecesario así que simplemente se deciden a a rodear la zona y tratar de empujar la línea Mushi que está ahí en la parte de mid tiene un Reformed por el momento ahí lanza el Tidehunter quiere lanza la iniciación lanza el agua logra ahí Morphine escapar pero ya comienzan a pachear junto con los Ents presta mucho y tiene que tener cuidado ahí el Tidehunter bueno más que cuidado estar atento ¿no? de una posible contrainización que no se va a dar van a dejar esa torre sufre un poco más de daño ni siquiera utilizan aquí ningún aparato para fortificación ahí lanza el Boyce lanza sobre Red King solamente a carrasear solamente molestar no va a gastar su cronósfera sabiendo que no es seguro ahí conseguir la sangre considera que no hay DP suficiente y que se despreciarlo debido a su resurrección ahí ven al Shadow Shaman en el stun Bug le lanza el orbe y termina llevándose la vida del Shadow Shaman de Waito DK comienza a presionar ahora sí la torre de top ahí vamos a ver comienza en el tepear comienza a escapar se escapa ahí Morphing muy bien le pone la fortificación ahí Kaya Manon enigma en la torre de top y una parte de ahí que se muestra muy agresiva aparte de ambos equipos ya en un agresivo me refiero en de rápida respuesta ¿no? no hay muchas muertes pero sí lo que hay hay mucho control de mapa quieren obviamente tener esta ventaja temprana ahí le en Ranita la transforman al Raid King le meten la cronósfera todo el daño que comienza a hacerle va a caer ahí y ahí no más va a quedar y 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 3 a 2 a favor del equipo de deca ya igualó y superó esa ventaja temprana que tenía el equipo de liquid y ahora el morphing comenzando a molestar al tight hunter por la parte de abajo vuelve TG y y con mías ahí farmeando buscando esas armas que le permitan ganar mayor resistencia y también por la parte de de arriba ya subió el lion ya subió también Puck ya está por ahí morphing quieren gankear a este Pegasus a este tight hunter y probablemente lo logren ya se dio cuenta ya se escapó hay visión así que va a tepear probablemente y va a escaparse hacia lugares más seguros ahí está el tepeo cae ahora sí su torre de top complicado complicado si tienes un chaman tienes también un prophet y no logras pushear entonces estás en problemas ahí vienen las cobras seguramente a menos que consideres que no es necesario para llevarse la torre de top y no va a ser necesario esa torre que va a caer ya llegó el red king a apoyar Void que solamente va a mirar como ahí TG se lleva la torre de top y ahora tiene que volver a apoyar ya no pueden dejar caer esa torre ahí llega el red king listo para comenzar a buscar pero llega solo así que al menos va a intentar denegar la torre eso es lo que va a intentar aquí el red king ahí llega el apoyo de todo la flecha le cae muy bien ahí al morphing no va a durar mucho ya va a ser libre va a poder escapar probablemente vamos a ver viene el stun por parte del time hunter no quieren dejar escapar a este morphing sería importante que no lo logren y no lo dejen ahí y realmente cuatro héroes para llevarse aquí el morphing un morphing que ya comienza poquito a poco demostrarnos porque es tan bueno y porque es una resistente con esa barrera acuática con la que logran escaparse y entrar muy rápido las team fights y esa resistencia natural que tiene cuando cambias tu habilidad a fuerza entonces ya por fin me parece que el profe va a lograr llevarse la torre de top así es va a lograr llevarse la torre de top no logran ahí denegarla logran denegarla de hecho muy bien pa que lanza las ilusiones para poder denegar la torre entonces nada de oro para el equipo de liquid en esa última denegación muy bien ahí chicos en estos momentos tengo problemas con el chat así que solamente igual mando saludos a todos los que siempre nos siguen abaneadito al cazamujeres al chat o a darkstone si están por ahí muchísimas gracias por seguirnos si no recuerdan chicos si hay problemas con la transmisión me parece es el que está pasando uno que otro problema con la transmisión lo vamos a grabar para que podamos llegar todos acá comienzan a molestar ahí a el void que pero el void me parece que no tuvo su vida de EPS el hoyo negro que no logra salvarle la vida a nadie cae enigma puede caiga también aquí el void vamos a ver lanza el salto y lo persigue aquí pero no hay stun así que termina llantepiando y escapándose y salvando su vida el void me parece que el liquid tiene tiene como contrarrestar este equipo a mejor dicho claro tiene como contrarrestar este equipo de DK el problema que DK es DK es uno de los favoritos bueno que tal vez mostró ciertas flaquezas no en este último torneo internacional que hubo allá en europa donde termina ganando los evil geniuses no pero fuera de eso de que si es en un favorito siguen siendo un equipo no cierto de características asiáticas es decir con mucho DPS con mucho micro timing no protegiendo bien sus líneas con mucho buena posición en el mapa coordinación y estrategia entonces siguen siendo favoritos por más que hayan llegado un poquito bajionados a este primer etapa de los play off sobre los Bradark R también comienzan a recibir mucho daño acá el el Roshan quieren llevarse el Roshan aquí a minuto 15 de partida probablemente comienzan a rodearme hay visión hay un sentry así que saben donde están saben de que tiene que cuidarse y que quieren en que momento el Roshan que va a caer lo va a coger probablemente aquí que iniciador vemos puede ser el Raid King que probablemente se lo lleve es un Roshan que coge la protección porque decidieron esto debido a que su estrategia es pushear así que van a tratar de hacer exactamente eso proteger el push una decisión interesante por parte del equipo de liquid así que muchos nos confirman no tenemos problemas en estos momentos con el servidor lastima lastima en la mañana estuvo corriendo perfecto el servidor el día ayer también parece que el servidor ya se ha recalentado con tanta fiebre aquí de las playoff de las internacionales igualmente chicos los podrán ver esta repetición por nuestro canal de youtube en nuestro enlace en Perú Livestream si lo estás viendo ahí qué bueno porque estás viéndolo sin mayor la que por la parte de arriba vemos que quieren terminar de llevarse aquí la torre de top que lo van a lograr ahí Typhander está listo para tratar de denegarlo no va a lograrlo me parece ahí está Chadochaman denegando ahí amarran amarran al Void pero no fuera a sí mismo extraña extraña decisión ah es que le metieron ahí el stun muy bien se lleva el Void se lleva ahí su vida no? para que logra acabar bien pero aparte en medio escapa ahí pero me parece que el equipo de liquid ha sido una estrategia bastante interesante no? porque está controlando un equipo de DK que ya conocemos como son su teamfight son muy son muy presión no? y team liquid simplemente me parece que sabe conoce sus límites y está demostrándonos de que la región tiene poder recordamos que liquid quedó segundo puesto en la región y ahí lo ganó los que vendrían a ser Navy US ahora no? entonces este poco a poco nos demuestran de que tienen ahí poder tienen capacidad para tienen toda la capacidad para aquí demostrarnos de que son competitivos en esta espera y lanzan la orbe para desechar un poco de los creeps y logran acabarse aquí con las cobras que no logran hacerle mucho daño a la torre de parte del equipo de DK ya está aquí Pegasus con su Daga listo para entrar con el Stun y ver a quien encuentran y a quien destruyen Ice 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 que tenemos aquí farmeando en selva y ya comienzan el push a la torre de Meat ahí están están rodeándolos persiguiéndolos ahí hay visión lanza el salto lo transforman en ranita el Lion la flecha la flecha que le cae ahí muy bien a Morphin tienen que traerle todo si quieren llevarse la muerte acá lanza ahí el ulti y muy bien cae pero Boy logra lanzar el ulti y logra llevarse la vida ahí del Shadow Shaman pero es support o bueno offline contra Carry así que no no es tan significativo y no logra amarrar lamentablemente por las perspectivas de Liquid y tienen que volver ahí está tepeando está tepeando logra escaparse Path también ahí logra escaparse regresar bueno el trabajo por parte de ambos equipos y por ahí le lanza el Stun la flecha pero no hay iniciación el Liquid que nos está sorprendiendo por lo menos en lo particular a mí me está sorprendiendo con lo bien que está jugando con cómo le está ha dado un contrapick un contrapick como vimos ahí al equipo de DK y ahora está que lo pone en problemas lo pone en problemas simplemente eso aún nadie ha ganado nada porque debido de hecho DK tiene ya una tier 2 bajo su poder bajo su tutela ¿no? que ya se ha llevado y tiene aún sus 3 tier 3 y sus 3 tier 2 pero el Liquid está haciendo bien su trabajo ahí haciendo split pushando correctamente en particular esperaba mucho ver estos dos equipos Liquid y DK esa es la razón por la cual estamos transmitiendo esta partida la torre de top que no cae y ahora sí va a caer probablemente porque ya no van a defenderla está con muy poca vía que van a querer seguramente denegarla en el peor de los casos ahí va Ray King logra negarlo Ray King muy bien y escapa con la daga excelente ahí por parte de Ray King con su denegación pero de denegación en denenación van muy bien pero las torres van cayendo y cada vez hay menos protección y cada vez el push vuelve más y más complicado ahí todo el fuego todo el año que recibe ahí el pobre de Morphine buen control por parte del Shadow Shaman ya no hay más tiempo para carrasear van a hacer de todo el año posible las torres y Morphine ya cada vez con más y más velocidad de ataque va a llegar el momento en que Morphine va a ser imparable como ya hemos visto como ya conocemos Ice Ice sigue ahí farmeando en su propia selva TG haciendo lo que puede empujando los Crips con un buen engaño esta Pegasus y White también Bulba así que no van a encontrar a nadie probablemente ya todos se fueron para otra parte así que simplemente van a quedar huyendo la zona de bot seguramente están ahí haciendo crecer las ancestrales bueno las gráficas de K con la ventaja en experiencia y en los 2000 puntos pero 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 tenemos acá un shadow shaman y un prophet y una church prophet por lo que nunca seguro aquí nada nada de seguro hasta que en la flecha nada de seguro hasta que el ancient caiga hoy el gg llegue el primero que llegue por la parte en selva y tg tratando de llevarse los creeps porque no también denegándoselos no es cierto Pegasus y Bulbas también atentos a una contrainización y realmente que acá Lam con el enigma que están que farmean y farmean hace hace 21 minutos de juego no ha parado hasta ahora no vi el único black hole que vimos terminó con su muerte entonces no ha venido así dando muy efectivo en estos momentos enigma y el prophet ha estado me parece correcto no ha estado siendo gankeado ha estado de hecho llevándose kills entonces minuto 22 de juego 11 kills clásico clásico ver si estas partidas con tan pocas muertes en los cuando se enfrentan equipos digamos internacionales no chicos si saludos para ciberdas naster y dark r chicos si parece que este problema no lo tuvimos en la mañana no lo tuvimos ayer en estos momentos parece que será mi servidor tal vez si lo sea o tal vez el servidor regional del twitch que por esta batida de transmisiones ha caído pero si están en todo lo correcto en estos momentos tenemos un problema de lag por lo menos en nuestro canal le pidimos mil disculpas así que no no hayan en estos momentos nada que puedo hacer estoy buscando maneras tal vez de bajar la calidad del vídeo para que se corra más rápido pero nada realmente es un problema regional es un problema tal vez del twitch no podría asegurarle viene la flecha ahí va a agarrar a nadie ahí vuelve la vida mágicamente el king pero solamente para volver a caer si chicos de hecho en estos momentos yo en mi servidor externo que tengo acá no puedo ver siquiera replay ni siquiera puedo ver sus comentarios más allá de cada cierto tiempo entonces este esperemos que para la próxima partida que transmitamos el día de hoy esté correcto el servidor como les digo en la mañana estaba corriendo a 100 y el día de ayer también estaba corriendo a 100 0 lag el día de hoy si se ha maleado si se ha maleado feo bueno si es que lograr estabilizarse continuó con la partida vamos que las cobras se comenzó a hacer un trabajo llevándose acá a la torre top pero recién un minuto 24 de partida no como que es un poco tardía ya este momento pero bueno muy bien logran ahí defender la torre top ahí se encuentra el prophet se encuentra aquí a lion y logra carrasciarlo y usarlo escapar lo que si les recuerdo chicos que esta partida será subida minutos después de que acabe al servidor de youtube así que luego de que acabe en media hora ya tendremos listo el video en definición hq para que puedan disfrutar esta partida sin estas interrupciones tan molestas que estamos teniendo en estos momentos con el servidor de twitch esto probablemente debido a que toda la gente esta ahi enfocando entiendame en el boy que le meten aqui la cronófera al raid king le lanza el puck ahi el stun de lion y cae cae raid king sin posibilidad de reivir sin cooldown y muere a manos de ice 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 por fin van a llevarse la torre de bot de top y va a continuar ahora vamos a ver que tanto que tan rápido logran llevarse la torre chan porque ya están presionando la torre de bot hay la flecha le da muy bien a enigma vamos a ver si es inundación aquí llega todo el daño por parte del ulti ya hizo su daño también acá llega inundación lanza los tentáculos vamos a ver bkb black hole no atrapa a nadie porque termina cayendo y cae enigma raid king también que ya había caído ahí comienzan a tramar a puck vamos a ver escapa puck y le lanza la daga el tight hunter silenciado no es suficiente muere muere puck muere lion también por la parte del medio y como si eso fuera poco las cobras ya se derrumbaron tier 3 de top y también las barracas y encuentra aquí al shaman el void va a caer el shaman no tiene nada que hacer hizo su misión que era la de romper y como no se lleva un gran premio team liquid llevándose aquí se lleva aquí el natrush prophet la protección del inmortal muy bien le damos a un natrush prophet como semi carry en estos momentos los 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 en oro 3000 a favor del equipo de liquid y en experiencia en neutro prácticamente muy bien el combate hecho tiene liquid y miren solamente 9 kills por parte de liquid a 8 contra de cada minuto 27 de juego y entramos al 28 entonces demostrándonos que los kills en una partida no son importantes lo que importa aquí son las torres eso lo digo por para muchos niños rata y que eligen entrar al team fight no les importa morir contra llevarse uno que tra muerte no chicos esto siempre se va a ganar por torres si no por kills no Tidehander ya con gemas, como podemos ver ahí. Tidehander ya con ataque. Tidehander ya con ataque. Liquid ha sido una partida realmente honorable, realmente muy muy buena. Quiero decir, estamos jugando contra DK, no es cualquier equipo, es uno de los favoritos. O bueno, por lo menos hace un par de meses era uno de los favoritos en las apuestas para ganar esta tier... Esta TI4, no es la internacional número 4. Ahora han bajado, no es cierto, ya han demostrado ciertas falencias en el último torneo internacional que hubo ahí en Europa. Pero sigue siendo de los favoritos, eso nadie le debería de caber la duda. Y Liquid, un equipo de la región, está demostrándonos que está sabiendo cómo darle una batalla. Y sobre todo, no a lo Rata Oto, al estilo Allianz, sino al estilo Split Push con protección de torres y con, por qué no, una contrainización en las teamfights. Entonces, está haciendo un trabajo bastante correcto y está haciendo, por lo menos de mi gusto, ver cómo está jugando tan tan bien. El profe demostró que estos solamente sirven para pushear, sino también sirven para dar visión. Miren toda la parte de abajo de su pantalla, cómo se viven ahí, entra el Poco en la iniciación, lanza el salto. Ahí, Cronófera, atrapa 2, atrapa Pegasus, atrapa Waito. Va a caer ahí, Pegasus cae, va a caer también el Shadow Shaman. Double kill para Burning, el Morphin, muy bien. Es que de acá obviamente tienen lo suyo, ¿no es cierto? Y es que todos los equipos que están jugando aquí son buenos en lo que hacen. Si no, no hubieran sido invitados, si no, no se hubieran ganado su pase a estos playoff. Donde están los 16 mejores equipos del mundo de Dota 2. Luchando por ganar parte o buena parte de los 10 millones de dólares en premios a repartir. Más de 10 millones de dólares en premios a repartir. Tenemos ya un Morphin también que no es de olvidar, ¿no? Ya tiene aquí ese Drop Pantasmal. Tiene también la Espera de Linken. Lo que logra con todo ese Form que le da Almidas. Entonces es importante. Pero tampoco a ese semi-carry, ¿no? Ok, vemos que ya tiene acá la Artidia Malevoliente. Que le da, que silencia al objetivo. Tiene Dada también a este Prophet. Tiene también el Mayoneer. Ah, y con ese tepear. Tenemos un Profe de semi-carry. Importante, que está, digamos, haciendo el equilibrio en esta partida. Llegó el Push, señores. Llegó un daño aquí a la Torre de Meat. Mucho, mucho daño ya. Los Hems comienzan a crecer. Hacerse muy fuerte. Es la flecha que le cae a Fag. La invitación. El Tidecounter se va a llevar ahí a Fag. Le va a entrar el Morphin. Justamente cuando lanza los detáculos nuevamente. Tiene ahí para volver a sanarlo. Y el Morphin lanza la Chronófera. Último momento, muy bien. Pero está Mirana, está afuera. Está ahí, que salva a sus compañeros. Y más que eso, también logra Carrasear. Se cayó también Lion. Cayó Morphin, importante. Entonces, muy buena iniciación la parte de Team Liquid. Ahí solamente cayó el Tidehunter. Y terminó siendo un 3 contra 1. Sobre todo que han quedado los Pushers. Ha quedado Shadow Shaman. Ha quedado Prophet listos para tratar de llevarse a estas barracas de Top. Llegaron las Cobras. Ahí lanza el Stun solamente para que dejen destruir la Torre de Top. Muy bien. Ahí las Cobras que se reirigen ahora a Lam. No, ya no. Ahora van a querer hacer de todo el daño posible acá a las barracas. Y Team Liquid, que sean señores, una clase de cómo jugarle a un grande. Lo molesto que puede ser un Prophet ahí con su ulti, ¿no es cierto? Con este ulti llamado... Gira de la Naturaleza que es una semillita que rebota y rebota. Y hace daño y más daño según cada rebote que dé. Entonces, es un daño que es un... Sobre todo cuando hay Crips alrededor, digamos, cuando haces Push. Y salen los Crips y están ahí que quieren molestarte. El equipo contrario suelta la semillita y comienza a rebotar. Y puede cargasear mucho y ya sea hacer retroceder a todo el equipo contrario. O porque no va a ser una contra-contra-contra-iniciación. Y esa es la importancia de este ulti del Naturaleza Prophet. Salud para Clahuacupé. ¿Cómo estuvo el Temblor por allá? Me contaron, ¿no? Temblorcito ahí fuerte. Por la parte de abajo vemos que los equipos comienzan ya. Ahí está el Shadow Shaman, Tidehunter, listo para lanzar el Daga Stun. Vamos a ver. Amarran, cochinito, pero se confunde. Silenciado ahí, una copia. Pero vemos que Leafy le está jugando, pues, de igual a igual a DK. Y me parece muy bien, me parece muy bien que en la esfera competitiva ya comience a separarse, digamos, todos a quedarse muy juntos y que no haya como en el fútbol, tal vez un equipo que avasalle a los demás. Sino que haya mucha competencia y que haga las partidas interesantes, que no haya un ganador predestinado. Gracias, gracias por el apoyo, Clahuacupé. Bueno, en realidad pido también unas disculpas para ti, para los que están viendo eso. Estamos en estos momentos con el servidor lag en general. No podría decirte si es por la región, si es por el Twitch, el cosa que inclusive ni siquiera se me actualiza a tiempo el chat. Pero igualmente, vamos a grabar esta transmisión. Acá, entra el Void, entra Pegasus, explota ahí, Tidehunter. Cae también el Puck que ahí, que lo habían jalado. Y ahora entra ahí, Morphine. Está con el Mayoneer ahí, amarra, amarra el Morphine simplemente para que no moleste. Ahí llega el Tidehunter con el Stun y puede caer acá. Burning, Burning, cae, cae Burning, tiene que escapar ahí. Ice, 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 vamos a ver. Ahí lanza la daga y puede caer. El Profe llegó, amarra ahí. Empuja y cae, cae el Void, cae Ice, Ice, persiguiendo ahí a Enigma. Enigma que utiliza su daga y logra escapar, pero igual Morphine que hace Revoid, recompra. Vuelve a la vida, Morphine. Miren la cantidad de dinero que tiene el Profe, listo para hacer una recompra apenas muera. Vemos ahí que tiene el Mayoneer. Cae, cae Barracas de Meat. En cochinito a Burning nuevamente. Vamos a ver si logran, hacen una entrada ahí. El Shadow Shaman lo va a agarrar probablemente. El Shadow Shaman que en pollito ahora y todo el año que comenzar a recibir Burning utiliza ahí la vía. Resurrecciona, cae el Raid King, pero va a sobrevivir y va a haber una contraindicación. Nada, ataca y escapa. Flecha, la flecha que impacta ahí en el Void y que probablemente ayuda, no una contraindicación por parte del equipo desde acá. Mirana que probablemente sea la única víctima de esta circunstancia. Cae, cae Mirana a manos de Puck. Pero el daño ya está hecho, rompieron Meat. Top solo le queda un barracón. Y el Push ya está logrado, así que vamos a probablemente a ver una agresión más diversa. Sobre todo teniendo un Prophet Semicarre que va a estar corriendo de aquí para allá, empujando, pusheando y dando un dolor de cabeza con su ulti. Amarrando, molestando con los Crips y moviéndose de un lado para otro del mapa. Invisibilidad. Vamos a sacar un Prophet Semicarre. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo por la parte del medio. comienzan a empujar ahí tratar de llevarse defenderse pero lo complicado ya decaen bajo la contra las cuerdas prácticamente hace mucho que no había ADK en tantos problemas cuando oportunamente recuperamos por suerte aquí la transmisión ya está yendo más rápido por suerte así que vamos a esperar a que se estabilice el servidor para poder comentar con ustedes con mayor amplitud esta gran partida que estamos viendo ya vamos a entrar al minuto 39 de juego interesante realmente la partida que estamos viendo vamos liquid dicen por ahí y realmente más que hinchar por uno u otro equipo es el hecho de que ambos y que todos los equipos que veamos esta vez en las internacionales sean competitivos nos entreguen una muestra clara de dot 2 por así decirlo no de este juego maravilloso y que nos demuestren que no hay favoritos que todos tienen talento y que todos van a lograr demostrar sus mejores habilidades profe que obviamente tiene ahí la bkb mejor dicho la mkb no la monkey que puede atacar inclusive a terreno alto no entonces esa es la ventaja que tiene ahí el prophet y es la razón por la cual es aquí el semi carry que cuando caiga otra bkb mejor dicho una de ejes la va a coger él porque él puede entrar carrasear terreno alto para terminar de romper la parte de bot y así ya prácticamente dar por terminada esta partida esta partida que realmente ha estado muy muy interesante el equipo de kb desde el comienzo ha estado la defensiva increíble increíble estaré la defensiva cuando tienes siempre estás un equipo bush pero así ha sido nunca nunca tomó el control de mapa de kb nunca hizo una buena controlización esa es la razón por la cual en estos momentos se encuentran muchos problemas rápidamente gráficas en oro más de 15.000 a favor de liquid experiencia más de 8.000 entonces tenemos un equipo de liquid que está dando clases clases al equipo de kb sobre cómo se trabajan un buen teamfight y un buen speedpush la flecha que viene no va a dar a nadie ya la vieron hace mucho querido iniciar por ahí el raid pero nada todavía no simplemente van a se van por un triple push parece top mid y bot ahí está el shadow shaman que se culo entre las sombras quiere terminar de llevarse la barraca de top y eso sí sería súper problemático para el equipo de kb porque ya serían presionados por los tres francos por todos los lados le estarían dando no es cierto sería muy complicado traer el vuelo al cuerpo poco que lanza ahí la orbe el mayor para que se la flecha que casi impacta ahí en el pocket y hubiera sido su muerte del top que va a lograr llevarse al red king que va a revivir ahí revive y bkb y entonces es una victoria media por así decirlo ahí está lo transforma en pollito aquí a el burning vamos a lanza el salto ahí voy bkb va a caer ahí shadow shaman pero ya hizo su trabajo que era digamos molestar y dejar acá que prácticamente se lleven acá las torres hay una marinización si por parte de la hija anda me parece que se equivoca cae en virana su semicarre logra escapar o por lo menos eso es lo que pareciera ahí lo transforma en cochinito y todo el año que está haciendo el crítico todo el año crítico y se lleva la vida del boy de ahí el profe se lleva la vida del boy de ahí y le cae ahí el stump no cree en nadie y es que el profe tiene esta arma que se llama orquídea malevoliente no es cierto que le da todo ahí el que silencia y ofrece todo el daño a recibir ahí por ahí cae también el red king nuevamente 80 segundos para revivir y es barracas que no van a caer por suerte para el equipo de de acá pero me parece que es cuestión de tiempo nomás una truce prophet probablemente pensando y llora que está se compra simplemente va a ahorrarse dinero para los way back es lo más probable comienza a empujar el equipo de de acá quieren llevarse la torre de mid y vamos a ver que decide hacer el equipo de liquid me parece que van a ir a lo suyo que es split pushear vemos como el push no sirve de nada rápidamente vuelven y es que tienen ahí mega creeps por parte de mid y probablemente y tienen doble presión stop y bot que logren romper esas dos barracas y este juego está prácticamente terminado y ya se lo sabe muy bien el equipo de acá no voy a decir que es imposible pero es todo un dolor de cabeza por no decir menos el defender tres líneas de sub de mega creeps no eso no se ve a menos que sea un comeback por team fight no se ve normal bueno se puede pero prácticamente a veces inclusive pierdes por los creeps aunque logres tener un team wipe y quieras llevarte ahí no es cierto la base de riendas mientras rompes ya este los creeps han destruido tu base entonces es complicado el morphing ahí con led ethereal blade importante el chadou shaman que termina muriendo Se viene con mucho ejército el equipo de Liquid a tratar de llevarse a la torre de top. Ahí, muy bien, haciendo su trabajo morfing. Se luego para Dark Stone también. Vamos a ver, ahí lo amarran, el stun, la cronófera, va a caer. Aquí el Prophet. Recompra y vuelve probablemente aquí a la parte de top. Ahí, nada, todo el daño que están haciendo por simplemente right click. Lo meten en el stun y cae, cae ahí enigma y entra con todo, con el Myronir. Él, por la parte de abajo el Tidecander, mete el stun ahí y logra llevarse la vida de pack. Vuelve a recomprar, cae enigma que recompra también y lleva ahí todo el daño para el right king. Y cae también ahí el Void y vuelve a recomprar también. Vamos a ver tu daño que está recibiendo acá, TG, el stun. Le meten el stun, va a revivir ahí. Y Daga ahí, escapa. El stun ahí. Va a caer ahí, Shippie, no tiene nada que hacer. Hubo muchas recompras, hubo muchos ataques y mientras esto pasaba, los Megacrips lograron romper las torres de top. Así que digamos que, aunque Daga pareció haber salido ganando esta batalla, esta teamfight, en realidad la ganó el equipo de Luke porque hizo lo que vino a hacer, que vino a hacer desastres en su base. Y ahora solo le falta un split push match por parte de bot. Y este juego está probablemente acabado, aunque no se sabe, podría también hacer un teamfight con resurrección. Vamos a ver rápidamente el estado de resurrección. Lo tiene Morphin, sí, lo tiene Red Team, sí, lo tiene Tidehunter. Y lo tiene el Shadow Shaman, quien lo pidió hoy y fue importante, fue el Nature's Prophet. Salud, pero comienza a comunicarse aquí a la transmisión, para que luego ocupe, pero así, verdad, para Darkstone, Dark R. Me preguntan que otra partida transmitiré. Vamos a estar todo el día y toda esta semana, todo este mes, vamos a estar transmitiendo, chicos, las partidas que más interesantes nos parezcan, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las partidas de Navi, las partidas también de Daga, de Liquid, las partidas de esos equipos, sobre todo. Vamos a estar viendo, digamos, y cuando hay un cruce, digamos, si hay un Navi contra Liquid, ténganlo por seguro que la vamos a transmitir, ¿no? Es decir, vamos a tratar de transmitir las partidas más interesantes que hagan. Y en la medida de lo posible, los horarios, ¿no? Pero sí. Ay, que casi, casi ven. El Shadow Shaman que otra pone un pollito y lanza ahí la Chrono Freight, logra ahí llevar de antes que ponga todo la... El Shadow Shaman ya está a punto de poner ahí los... Las Cobras, ¿no? No lo logra. El equipo de Daga prácticamente que se ha quedado sin base. Gracias, gracias Darkstone. También gracias para el Chato, gracias para Electro69, gracias por comenzar la universidad de transmisión. Que ya vamos por el minuto 52 de juego y... Es que Liquid se planteó una estrategia de push que le ha salido bien como Wember. Barraca de top desaparecidas, barracas de mid desaparecidas y una sola barraca en bot para el equipo de DK. Liquid, ¿se podría decir que tiene un control de mapa? Pero el control de juego no, debido a que tenemos un Void ya farmeado, tenemos también a un Morphing. De igual manera hay un Puck que siempre va a saber cómo entrar y salir de las batallas. Entonces, diría que el equipo de Liquid es el favorito, pero una vez está dicho, minuto 52 y 20 de partida. Como le venía diciendo, me parece que ya... Si logran derrumbar estas barracas de bot, la presión va a ser tan grande que probablemente ya este juego esté semi-acabado. Y será cuestión de tiempo. Vemos ahí como los Cents comienzan a dar misión. Y estos Mega Crips tan molestos que tienen que obligan ahí a mantenerse en base, protegiendo para que no rompan todo ahí. El Prophet ahí que se lleva todos los Crips para que sigan y sigan molestando en mid. Tenemos acá el Lion que está hace varios momentos ahí con la Gema de Visión listo para tratar de atrapar a alguien. Y justamente cuando lo vio, ahí se te transportó en un segundo. Muy bien. Casi cae el Lion. El Lion es importante porque le ofrece aquí ese quien guardea, es quien lanza la iniciación lanzando sus stuns, sus púas, ¿no es cierto? Porque no amarrándolo también. Entonces, el Lion es un personaje importante para el equipo de K en estos momentos. Si es que quiere entrar de vuelta a esta partida que está interesantísima. Hace lo correcto, ya tiene la resolución en Prophet, ya tiene la resolución en Raid King, ya tiene la resolución en Tidehunter y también en Chao Shaman. Más bien, quien no tiene es el Lion, tampoco el Puck, tampoco el Enigma ni Mirana. Entonces, y tampoco Burning, el problema de él es en oro. Entonces, me parece que este es el momento en que ya Liquid va a comenzar a presionar sabiendo de que muerte que se lleven es más que un paso para la victoria. Pero se lo van a tomar con calma. Es una estrategia de push, así que no tienen por qué ellos ser los agresivos. Tienen que, es como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Cuando estás trabajando el push, tienes que esperar que el equipo contrario salga a defender ese push. Salga, digamos, a comenzar a empujar líneas. Y es cuando, boom, le lanzas el gank, le lanzas el kill, que luego termina siendo un GG a favor de tu equipo. Eso es lo importante. No desesperarse, ellos tienen mucho tiempo. Y aparte, saben cómo hacer esto. Y cuando veamos una estrategia de agresor contra push, ya vemos que la partida va a durar mucho, mucho, mucho. Chicos, para los que se preguntan, sí, exactamente, estamos sufriendo unos problemas de lag en estos momentos. En la mañana estuvimos perfectos en la transmisión y también en la noche, pero esta tarde como que se ha movido un poco ahí el cable y está un poco lento. Pero ya, esperemos que se recupera. ¡Ahí lo ve! El Raid King, lo ve a Pak. Y Pak logra lanzarse ahí, pero lo va a ver ahí también el Shadow Shaman, lo va a lanzarse. Y Pak prácticamente huyendo por su vida. Va a escapar y va a tepear. Probablemente, vamos a ver. Bueno, tiene la laga, no tiene el tepeo, pero va a lograr ahí, va a volver ahí. Van a hacer iniciación contra... Pero ya llegó también Miran y comienza ahí todo el daño. El Pak termina cayendo muy bien a manos de... A manos de Prophet. Y ahora BKB para... Lo transforman en ranita ahí al Pegasus. Vamos a darle a la laga, anda. Oyo negro, el Diego, el Nat Prophet, todo el año que comienza ahí lo transforman en Changuito. El pobre Enigma termina cayendo. El Void amarra ahí al Prophet, pero no hay simplemente DPS. Morphin, mucho reclickeo, mucho daño. Y termina cayendo ahí el Prophet a manos de el Void. Silenciado ahí. Muy buena entrada por parte del equipo de DK. Pero se gastaron un par de recompras, así que es importante. Y Liquid, tranquilo. No recompran teniendo, me parece... Sí, estado de resolución. ¿Vice para qué? Ya, si es que quieren... Envenen a los cara a cara, vengan, búsquennos. Y nosotros los recibiremos muy tranquilamente. El Profe tiene 90 segundos para revivir. Pero el que sigue con la presión, sigue siendo el equipo de DK. Liquid puede esperar, tranquilo, en su base. Su base todavía tiene, inclusive, una tier 2. Ahí, en la parte de top para proteger. Así que miren. Todo el daño que comienzan a hacer ya los Krips. ¿Vean? Como ya comienzan a destruir poco a poco la torre. Sien que el equipo de DK, de Liquid, haga mucha resistencia. Haga mucho esfuerzo. Y a los Megacryptos en su trabajo. Sin que nadie, nadie los llame. Y esa es la razón por la cual el equipo de Liquid no pasó ni una sola recompra. ¿Para qué? Ahora, defender a este Rocham hubiera sido importante. Pero va a caer el Rocham. Le meten ahí el stun a la flecha. La flecha que no le queda a nadie. Así que va a revivir simplemente el Raid King. Y de ahí llegó también el Shadow Shaman para poner las cobras. No hay cobras en estos momentos. Por eso es que termina cayendo. Y Caen logran llevarse al Void. Importantísimo. Y Morphine. Todo el daño que está comenzando a recibir Morphine. Ahí el stun del Lion. Eso es lo que le puede salvar la vida y probablemente lo logre. Y vamos a ver acá. Pegasus que comienza. No le queda otra más que huir. Mirana. Le lanza una flecha. Y no hay nada. Vuelve, recompra el Profit. Ahora sí a proteger su vida. Todos recompran. Vuelve la vía Pac. Y atrapan ahí muy bien a Burning. Está silenciado. Está agresando mucho daño por parte de Mirana y por parte de Nighthander. Cae Morphine. Cae y Morphine. Sí tiene estado de resolución. Así que probablemente lo utilice. Si es que lo ve necesario Pac. Tiene que comenzar a huir. Lanza el salto. Lanza el... Salto y daga. Y logra escapar. Ahí Pac. Vemos como la base poco a poco es destruida. Prácticamente no tienen que esperar nada. Morphine ya recompró. Ya volvió. Mirana la mandó por los aires. Vamos a ver. Quieren hacer una continuidad. Mirana silencia. Cae Mirana. Por la parte de abajo. Ahí. El Boyd está ahí. A puño limpio que maltrata al Tidehunter. Tidehunter que la daga en dos... No, recibe daño. Vamos a ver. Ahora sí. Dos. Uno. Daga. Lanza el stun. Lanza el daño. Porque llegó al Profeta a apoyar. Y se llevan la vida del Boyd. Se llevan la vida del Morphine. Y estos señores es GG. No lo duden. Esto ya es GG. Porque no hay estado de resolución. Y van a destruir todo la base. Antes de que ellos se den cuenta. Ya rompieron. Bueno. Van a romper bot. No hay nadie que pueda defender. Los carries están ahí muertos. Están super muertos los carries. Así que vamos a ver el Pegasus que se mete con todo. Pero me parece que es un sacrificio un poco tonto. El hoyo negro. Podríamos ver un comeback increíble. Mayor de la historia. Pero sobrevive en este unido. Si cae. Cae ahí. Enigma. Las cobras rompen la base. Profet lanza en changuito. Matan. Muere. Team White. GG. GG. Lo lanza. El equipo de DK. Y felicitaciones para Team Liquid. Que es el creador de esta victoria. Que le pone un paso más cerca. A clasificar. Para esta gran final. A diferenciar. Chicos. Y los que dicen por ahí que está lag. Es cierto. Chicos. No nos lo vamos a mentir. Estamos un poco lag en estos momentos. Debido que el servidor parece que ha tenido problemas. No es así siempre. En la mañana estuvo corriendo. Pero a 100. Aunque no lo crean. Y aprovecho para mandar un saludo. Para Clauacupé. Para Darkstone. Para El Chato. Para Electro69. También para DarkR. Y para Cyberdas. Y todos los que vieron esta transmisión. Y también los que lo disfruten. En la repetición. Que la vamos a tener. En nuestro canal de YouTube. Ya saben. Si quieren ver las repeticiones. De las diferentes partidas. De los equipos peruanos. Únanse al canal Peru Livestream. Y por ahí ya estaremos publicando. Todas las partidas. En la mejor definición posible. Para que ustedes la vuelvan a disfrutar. Si es que no la vieron. ¿Sí? Así es que. Muchas gracias chicos. A todos los que nos han seguido. A los que nos han apoyado. Esta partida. En lo particular. Quería verla. Así que. Por ahí preguntan. ¿Y qué otra partida van a pasar? Probablemente. Veremos. Otra esta noche. Vamos a ver si es que. Ya el calendario de hoy día se ha acabado. Si no. Veremos otra partida. Que consideremos. Sea la más atractiva. Para presenciar. Si hay Liquid contra DK. La revancha. Probablemente la pasemos chicos. Así que. Estás atentos. Esténse por ahí. Estén atentos a la página. Peru Livestream. Para publicar. Que otra partida. Podremos ver. Bueno chicos. Entonces. Ya estamos volviendo. En minutos. Horas. Le estamos avisando. Igual. Esténse atentos. Gracias chicos. Por su apoyo. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.